Los tesoros de amor, de verdad y de paz, son regalos que me da Jesús. Y con ellos el Señor mi vida cambió, oh recuerda, recuérdamelos. Jesús murió por mí en la cuenta cruz, y así Él me aseguró la dulce eternidad. Cristo, soy débil y puedo olvidar, te suplico, recuérdame tu amor. Nada bueno hay en mí que merezca su amor, no soy digno de tanta bondad. Yo jamás podré entender por qué el cielo dejó, solo quiso mi alma salvar. Jesús murió por mí en la cuenta cruz, y así Él me aseguró la dulce eternidad. Mi Cristo, soy débil y puedo olvidar, te suplico, recuérdame tu amor.